Música Continuando con las operaciones entre conjuntos vamos a verlo un poco más gráfico Entonces aquí tenemos las 5 operaciones que vimos A unión B, A intersección B, A menos B, A diferencia simétrica de B y A complemento ¿Qué quiere decir la rayita? Las rayitas quiere decir los elementos que voy a escribir cuando haga esa operación En este caso si me dicen A unión B, voy a escribir todos los elementos que están en A y todos los elementos que están en B Si me dicen A intersección B, ¿qué vamos a colocar? Solo los elementos que tengan comunes A diferencia de B o A menos B, ¿qué quiere decir? Voy a escribir todos los elementos que estén en A, pero les quito los elementos que esté compartiendo con B y los de B A diferencia simétrica de B, uno los conjuntos, ¿cierto? Es la unión de los dos conjuntos Pero voy a quitar los elementos que tengan en comunes En este caso quito la intersección, por eso está definida como todos los elementos que pertenecen a la unión Pero quitándoles todos los elementos que pertenecen a la intersección A complemento, para ser a complemento o cualquier conjunto complemento Se definen como todos los elementos que le hacen falta a ese conjunto para ser igual al universal El conjunto universal es el que está representado por el cuadradito, ¿cierto? Y este es nuestro conjunto A Entonces, ¿qué le hace falta A para ser igual al universal? Todo lo que esté externo a él es lo que le hace falta Vamos a verlo con algunos ejemplos y vamos a escribir la respuesta En este caso me van a dar un conjunto universal Que son los X que pertenecen a los reales Tal que son los X que son mayores o iguales que menos 5 y menores o iguales que 5 ¿Qué quiere decir esto? Este tal que me está diciendo cuál es la condición que va a cumplir este conjunto Entonces, este conjunto que va a ser mi conjunto universal Cumple con la condición De que van a ser todos los mayores que 5 Es decir, mayores o iguales arranco desde 5 Y me voy hasta todos los menores o iguales a 5 Ahora, de este conjunto me van a definir unos subconjuntos Que es con los que voy a trabajar Entonces, me dicen, el conjunto A debe ser subconjunto este Entonces, son todos los X que pertenecen a los reales Tal que X es mayor o igual que 0 Y menor que 5 ¿Qué quiere decir esto? Mayor o igual que 0 quiere decir que arranco desde el 0 Pero menor que 5 quiere decir que yo voy a tomar el último elemento Antes de llegar a 5 Pero no voy a tomar a 5 No es posible que yo tome a 5 Porque me dice, menores que 5 ¿El conjunto B está definido por quién? El conjunto B está definido por todos los X que pertenecen a los reales Tal que X es mayor que menos 1 y menor que 1 Pasa lo mismo que en el ejemplo anterior En este caso voy a tomar el número siguiente de menos 1 No al menos 1, sino al siguiente de menos 1 Hasta el anterior de 1 Ese sería mi conjunto Vamos a mirar, hay un conjunto C Entonces, me dicen, son todos los X que pertenecen a los reales Tal que X es mayor o igual que menos 4 Y menor o igual que menos 2 En este caso me dicen mayor o igual que 4 Es decir, que puedo tomar al menos 4 Perdón, al menos 4 Y también puedo tomar al 2 Tome los completos Así estarían definidos mis conjuntos ¿Esto qué nos piden? Hacer algunas operaciones Vamos a estar muy pendientes de las operaciones que nos piden Entonces, vamos a hacer ahora operaciones con los conjuntos que nos dieron Entonces, la primera operación que me dicen es A unión B Entonces, A unión B, ¿quién será? Entonces, son todos los X que son mayores o iguales que 0 y menores que 5 Vamos aquí, mayores que 0 y menores que 5 Recuerda que tomo el anterior a 5, no tomo el 5 Y vamos a mirar B, ¿quiénes son B? Son los X mayores que menos 1 y menores que 1 Sin tomar al menos 1 y sin tomar al 1 Entonces, cuando yo hago la unión de estos dos conjuntos Que es coger todos los elementos Diría que el conjunto de A unión B Son todos los X que pertenecen a los reales Tal que X es mayor que menos 1 y menor que 5 Vamos a ver otra operación Esta es la operación A intersección C Entonces, lo mismo vamos a revisar Vamos a hacer A va de 0 a 5 Y C son los X mayores que menos 4 mayores o iguales que menos 4 Es decir, que lo puedo tomar Y me puedo ir hasta el 2 ¿Qué elementos tendrían en común? ¿Cuál sería la intersección? Entonces, miremos que la intersección sería de 0 hasta 2 Ahora vamos a ver la operación A menos B Recordemos que quiere decir A menos B A todo el conjunto A le quito todos los elementos Que pueda pertenecer a B Va desde 0 hasta el anterior A5 Recuerden, sin tomar A5 Por este lado si toma el 0 Y B es desde los mayores que menos 1 y menores que 1 En este caso Mayores que menos 1 y menores que 1 Si al conjunto A le quito los elementos de B ¿Quién me quedaría? Me quedaría el conjunto Todos los X mayores que 1 Mayores o iguales que 1 Porque como el 1 no lo tomaba B Entonces sí lo puede tomar A Mayores o iguales que 1 y menores que 5 Aquí está en su notación apropiada Los X que pertenecen a la real es tal que X es mayor o igual que 1 y menor que 5 La siguiente operación que vamos a trabajar Me dice A diferencia simétrica de B Entonces recortemos la diferencia simétrica La diferencia simétrica nos dice que es la unión de los dos conjuntos Pero quitándole la intersección Vamos a tomar A A es de 0 A 5 Sin tomar A5 Teníamos definido Y B es entre 1 Después del 1 y antes del 1 Entonces si uno los dos conjuntos Me quedaría de menos 1 Sin tomar A menos 1 De menos 1 hasta 5 Como hay que quitarle la intersección ¿Cómo me quedaría este conjunto? Este conjunto me quedaría Los mayores que menos 1 Y menores o iguales que 0 Aunque el 0 hace parte de la intersección Entonces no lo podemos tomar Entonces los mayores o iguales que menos 1 Y menores que 0 Y luego volveremos a tomar desde el 1 hasta el 5 Son todos los X que pertenecen a los reales Tal que X es mayor o igual que menos 1 Y menor que 0 Y los X que sean mayores o iguales que 1 Y menores que 5 Ahí quedaría eso Expresada la diferencia simétrica Ya vamos a ver una última operación Me dice B complemento Yo lo escribo así como un superíndice de C Pero en muchos libros o textos Van a encontrar una comillita Significa lo mismo B complemento En este caso todo lo que le hace falta a B Para ser igual al universal Entonces recordemos aquí esta B ¿Qué le hace falta para ser igual al universal? Si el universal arranca acá en 5 En menos 5 Aquí arranca el universal Y va hasta 5 Entonces ¿Qué elementos le hacen falta a B para ser igual al universal? Le hace falta desde el menos 5 Hasta el menos 1 Y desde el 1 hasta el 5 Es lo que le hace falta ¿Cómo escribimos eso? Todos los X que pertenecen a los reales Tal que X es mayor o igual que menos 5 Y menor o igual que menos 1 Y X es mayor o igual que 1 Y menor o igual a 5 Porque estamos hablando del conjunto universal Con esto terminamos un ejemplo De los conjuntos De las operaciones entre conjuntos ¿Cómo escribimos eso?